Queridos hermanos, queridas hermanas, queridos padres, queridos hijos, queridos abuelos, queridos nietos, queridos nietos, queridos tatarabuelos, bienvenidos al César José de César Cabaret de la Asociación Valenciana de Circo. Aplábanos. Quedan ustedes bendecidos. Hermanos, hermanas, que suenen las sagradas majestades. Aplausos. Aplausos. Señoras y señores, ahora que estamos todos, bienvenidos al César Cabaret. Aplausos. 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 ¡Suscríbete! 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 De aquí para allá, yo digo, un, dos, tres, va, y gritamos, ¿sí? ¡Un, dos, tres, va! De aquí para allá vamos a hacer lo mejor, ¿vale? ¡Un, dos, tres! 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 A las chicas yo y a los chicos sí. ¡Es obvio! Hola. Hola. ¿Qué es eso? 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 Mira la cámara. Mira la cámara. Mira la cámara. ¡Gracias! 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 y 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 Eimek. 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 IJOP 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 Son cosas que tienen el video Marwin Gil IJOP ¡Fuerda el aplauso para Mara! Es el Un experimento sociológico que voy a hacer hoy aquí por primera vez. Son tartas lo que tienen ahí, lo sabéis, ¿no? ¿Algo hay que decir, Manolo? Que soy diabético. Pues te va a dar un subidón. Podéis hacer tres cosas. Una, os la podéis tirar a vosotros. Otra, se la podéis tirar al compañero. Sí, otra, podéis no hacer nada. ¡Hace una de las tres músicas! ¡Para! 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 ¡Me cago en ese! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Aplausos 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 Aplausos